Bienvenidos a Puras Plumas, hoy tengo un vídeo interesante porque pues tal vez no tiene mucho sentido, pero pues para la curiosidad, ¿no? Hoy voy a comparar esta pluma que es una Moonman o Mayong P136 con pues la joya de mi corona, ¿no? Con una Montblanc, la 149. Vamos a ver qué tienen de distinto, cuáles son las diferencias que tienen una de otra. Y pues vamos a la otra cámara para que vean las cosas que tienen distintas. Podemos ver que el clip es muy similar, bastante similar. Se parece mucho. La Montblanc tiene una triple banda. Tiene aquí abajo lo que dice Montblanc y arriba tiene otra banda. Esta tiene nada más dos bandas. Acá atrás podemos ver que tiene la banda, la que recarga, son plumas muy similares a pesar de que son tamaños distintos. Si tuviera una 146, sí sería súper justa la comparación. Pero lo único que cambia entre la 146 y la 149 son un poquito las medidas. Esta es más gruesa y un poquito más grande. Podemos ver acá que pues Montblanc tiene su clásico copo de nieve. Tiene unas cuantas cosas extras acá. Sería el número de serie. Acá atrás dice Pix. Bueno, esta no dice Pix porque esta es más nueva. Este es otro modelo. Estuve haciendo mucha investigación sobre Montblanc porque les digo que compré una Montblanc pirata y afortunadamente me di cuenta porque tenía muchas cosas de una Montblanc original. Así que tengan mucho cuidado. Si les interesa les puedo pasar un PDF muy interesante de una tienda japonesa que te dice en qué fijarte para saber si es pirata o no es pirata. Porque ahora sí las piratas sí parecen muchísimo. Tienen muchísimas cosas similares. La resina de las Montblanc comúnmente... A ver si se puede ver aquí. Voy a agarrar esta luz. No, no se nota. La resina de las Montblanc es un rojo muy oscuro. Muy, muy, muy oscuro. Y hay piratas que sí lo tienen. Esta en cambio sí es una resina negra. Se siente distinta la resina. Sí se siente distinta al tacto. Las dos son plumas ligeras. O sea, como que mucha gente cuando agarra una Montblanc piensa que es una pluma pesada. Pero no, no es una pluma pesada. Está muy bien hecha. A la hora de girarla, esta... No, vamos a ver qué se siente. Sí se siente con un poquito más de peso. Esta, sinceramente. Las dos tienen sus ventanitas de tinta. Podemos ver que, como ya les dije, el clip se parece tremendamente. Acá si le vemos al fondo... Voy a ver si pueden verlo en la cámara con la lámpara. Esta al fondo tiene un tornillo, pero muy, muy, muy ligero que se ve que se necesita una herramienta especial. Esta sí tiene un tornillo más común. Tiene también como una parte... Es que son similares, pero no iguales. Como que tiene... Tiene otras cosas específicas que hacen que tal vez por eso sea más caro. Como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Esta atrás del clip tiene otras cosas. Esta no dice nada atrás del clip. Se siente distinto el peso. Se siente distinta la resina. Vamos a dejarlos acá arriba por el momento. Tal vez si los meto a cuadro para que los vean. Los voy a dejar acá. Podemos ver que en las secciones acá... Esta se ve muy bien, que es otra parte, es otra sección. Esta se ve que está unida. También si vemos aquí los alimentadores, podemos ver que son un poquito distintos. Si las volteamos, los puntos sí son completamente distintos. O sea, este es más grande porque es de la 149. Y este es de oro. Este es de acero inoxidable, pero es un itálico. Y podemos ver que también esta tiene menos cuerdas que este. Tiene menos giros. Esta cierra con un giro. Esta, la Moonman, cierra con un giro y tercio. Esta cierra con... Uno. A ver, vamos a medirlo bien, vamos a medirlo bien. Medio. Uno. Y medio. Esta cierra con uno y medio. Esta se cierra con uno y un tercio. Porque vean, vamos a ponerlo. Uno y un tercio. Muy similares. Aunque la cuerda de este tiene más hilos en su cuerda. Y de acá atrás. ¿Cuáles son las diferencias? De acá atrás. Esta se siente completamente y perfecta. O sea, no se siente ningún brinco en ninguna posición. Esta sí se siente en alguna posición. Se siente que está más sumido de acá y protubera más por acá. Entonces, sí es la atención a los detalles. Porque, pues, a ver, es una pluma que cuesta 40 veces más, ¿no? Vamos a hacer la prueba de escritura rápido para que vean. O sea, aunque no, les digo. Es nada más para quitarse la curiosidad, ¿no? Esta es una. Uy, qué feo me salió. Una Mont Blanc. 149. En punto medio. Vamos a dejarla por acá. Espero no se vaya rodando porque si no voy a llorar. Este es una Mayon o Moonman. Moonman. P. 136. Este, como es un punto itálico, que es un itálico de 1.1. Este sí se nota un poquito distinto. Si hacemos aquí las figuras 8, podemos ver que sí tiene unas cualidades, pues, de punto itálico. Pero es que este es un punto algo grueso. Y los dos son bastante generosos a la hora de tirar tinta. De echar tinta, vaya. Este siento que es un poco más generoso. Este tiene mucho flujo. Me gusta escribir con este, pero tienen cualidades distintas. Y no tiene nada que ver que uno sea de oro y otro sea de acero inoxidable, sino que simplemente es la cualidad, ¿no? Por ejemplo, este abajo, arriba. Arriba está un poquito más seco. A un lado y al otro. Es muy similar. Este, en cambio, por ser itálico. Abajo y arriba, muy parecido a los lados. Es más delgado. Este es más flexible. No voy a hacer prueba de flexibilidad porque los puntos de oro tienden a ser un poquito, a doblarse más. Pero sí se nota un poquito la flexibilidad. Este también es flexible, pero no lo haría tan, no le haría tanto porque este al ser un punto plano, este, si checan puntos itálicos van a ver que son planos. Estos tienen una pelotita al final, por así decirlo. Este, me gusta más. A mí me gusta más la Mont Blanc porque pues también te cuesta bastante más dinero. Me gusta más cómo escribe. Se siente mejor. O sea, si se siente como un instrumento de calidad. Sí se siente la diferencia, la verdad. Pero esta se me hace una muy buena pluma por el precio. O sea, les digo, esta pluma cuesta más o menos unas de 40 a 50 veces menos que esta. Ahora, esta es una pluma de lujo. Es un lujo. Es una marca de lujo. O sea, esta incluso una cartera de Mont Blanc es carísima. Así que, pues, ahí está la diferencia, ¿no? Es una pluma excelente. La verdad es que es una pluma excelente. A mí me gusta más. Pero esta, o sea, para usarla día a día, si quieres una pluma para usar a diario y no andar sacando una pluma que vale mucho. Yo creo que es una muy buena opción. Les digo, esta es una comparación injusta. Simplemente es para los curiosos, para los que quieran ver qué diferencias tiene una de otra. Pero realmente es que las dos se parecen. A la vista, de lo lejos, si una persona no sabe de plumas, va a pensar que es una Mont Blanc. Solamente porque se parecen muchísimo. Entonces, les digo, escribe bastante bien. Esta pluma escribe bastante bien. Es muy buena. A mí me gusta. Ahí tengo la reseña. Y es que es una pluma muy buena por el precio. Entonces, si tienes ganas de probar una pluma estilo, del estilo, a ver si te gusta, a ver si queda contigo. Esta es una pluma excelente. Esta tiene, pues, las cosas que son de lujo. En primera, la marca. Tiene un punto de oro. Tiene más detalles. Se fijan más en los detalles. Tiene una mejor garantía. O sea, esta ya es una experiencia. Comprar una Mont Blanc es una experiencia. Pero esta es una muy buena pluma para usarla al día a día. Así que, pues, eso es todo. Adiós. 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 Adiós.